¡Suscríbete al canal! 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 falta más tía, ¿verdad? perfecto falta ahora no sé qué queso ¿qué es? ¿qué es? ¡Hola, Marce! ¡Hola! ¡Feliz! ¡Chonky! ¡No grabéis eso! ¡Me cagáis! ¡Adiós, ya! ¡Me estoy grabando, eh! ¡Mierda! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Dentro de poco vamos a comer las uvas y lo vamos a celebrar ¿A qué más veis? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Sea más organizado con más cosas hay más privado con ese ambiente escolar ¡Sí! ¡Que viva Roiz, eh! ¡Royz manda! ¡Viva Luzo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!